Con esta cifra, Leonel Fernández, director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, pues estamos en posibilidades de celebrar que podemos decir que está dando resultado la estrategia del gobierno. Buenas tardes, Leonel. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues sí, me quedo con la frase que dice que la paz se nota cuando, a pesar de que es cierto y es positivo que tenemos un descenso que ya se observa, sobre todo entre estos últimos dos años, 2021 y 2022, seguimos con unas cifras alarmantes de delitos. Que haya bajado un poquito la fiebre no significa que la enfermedad se haya acabado. Y para hablar de la paz, dista mucho. Estamos prácticamente en el triple de homicidios al año de lo que ocurría en 2006, que es el año, o 2007, que es el año con menos homicidios desde que tenemos registro. Entonces, hablar de que ya se empieza a notar la paz, pues es muy, muy lejano a la realidad. Una cosa son descensos observables y otra cosa es que el problema sigue en boga. Así es, muy arriba, como tú decías, una fiebre muy alta, bueno, bajó un poquito, pero seguimos con fiebre, digamos, por decirlo de una manera práctica. Por supuesto, y el tema es que además hay que revisar que no solamente son los números los que tenemos que voltear a ver, sino el impacto y la calidad, por así llamarlo, de la violencia. En este último año, en este semestre, hemos visto explosiones y visualizaciones de la violencia que ya tenía mucho que no veíamos. El caso de Tamaulipas con los militares, el caso de Apolito Mora, el caso de Jalisco, el caso de San Luis Potosí con la cantidad de secuestros. Entonces, puede que haber algún ajuste de las cifras de homicidios que tienen que ver seguramente con un tema sobre la propia dinámica delincuencial. Todavía no podemos vincularlo a una política pública, pero tenemos que reconocer que el problema se mantiene tan grave como nos lo tomó. Es positivo tener este descenso, si nos llama de que por ahí hay algo, pero, de nuevo, si vemos las cifras a nivel estatal, la realidad es muy distinta. Son prácticamente cuatro estados los que jalan este descenso, de los cuales no todos ellos están gobernados por Morena. Los cuatro estados son Chihuahua, fue el que más bajaron, se bajaron 726 delitos prácticamente en la quinta parte de lo que representa INEGI. Baja California, 660, que en este caso sí es de Morena. Jalisco con 439, Jalisco bajó un porcentaje bastante importante, alrededor del 20%, y Michoacán, otros 400. Son estos cuatro estados que prácticamente nos hablan de un descenso de los 3.400, estos son 2.200. Se concentran solo estos cuatro estados la mayor cantidad de los descensos. Tenemos que volver a ver qué sucedió. Exacto. En las estrategias también estatales. Por supuesto, tenemos que volver a ver qué sucedió. Si fue realmente una estrategia y fue un acomodo de los órdenes delincuenciales, como bien sabemos y como se estudió, sobre todo en Ciudad Juárez, más allá de las políticas públicas, lo que muchas veces logra que los homicidios bajen es cuando ya se termina, digamos, el ajuste de cuentas o la pelea de plazas, cuando ya un grupo termina de dominar cierta zona, que puede ser lo que explica el caso de California, que prácticamente no hay estado en este caso. Absolutamente. ¿Los estados con mayor repunte? Los estados que crecieron. Nuevo León crecieron 305. Movimiento Ciudadano. Con Lima, 275, para el caso de Morena, que fue prácticamente un 50%, fue el estado que más creció en términos porcentuales. El estado de Puebla, que creció un 23%, con 191 casos, y el estado de México, que creció un 99%. Bueno. Oye, Leónel, me quedan 30 segunditos, pero no tengo fresco el dato del promedio de homicidios por habitante en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo acabó? Pues en promedio estamos alrededor de 17. 17. Es un dato muy, porque hay que gastar promedios de las poblaciones, pero alrededor de 17. ¿Y Peña Nieto? Vale la pena destacar que comenzó con 8 y terminó con 22, 24. Calderón. En el caso de Peña Nieto, Calderón, exactamente. Por eso la tasa del promedio es muy bajo. En el caso de Peña Nieto fue de 21 por casi mil habitantes, un promedio un poquito más consolidado, aunque también hay que ver las tendencias. Con Calderón comenzó a subir por los cuatro primeros años de su gobierno de manera rampante, luego se logró contener un poquito. Peña Nieto comenzó con el sexenio. A ver, aguántame, por favor, nada más porque me... A las 6 con 23 minutos. Gracias a Leónel Fernández del Observatorio Nacional Ciudadano. Leónel, nada más para concretar porque creo que nos da mucha perspectiva respecto a lo que estamos viviendo en el tema de violencia, si lo vemos contrastado con lo que sucedió en sexenios anteriores. Me decías, con Felipe Calderón había un promedio en el sexenio de 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Es correcto. Comenzó muy bajo, con 8, y cerró con 24 el penúltimo año de su gobierno, pero en su promedio fueron 17. Cerró con 24. Así lo recibe Enrique Peña Nieto, 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Qué pasó? En 22 hubo un pequeño descenso y tuvo en tres años algo que también sería la pena destacar. AMLO menciona que en estos cuatro años, porque ese 2022 bajó el 12%, si analizamos los datos. En el caso de Peña Nieto, en los primeros tres años de gobierno ya había logrado bajar 20% el homicidio. ¿Cómo entregó el sexenio? ¿Con cuántos homicidios? Sin embargo, lo entregó bastante alto, tocó en 26.185 homicidios, que es prácticamente la segunda cifra más alta desde que tenemos datos. Solamente lo superó 2020, pero tuvo unos primeros años de muy buen descenso, del 20%, pero en los últimos tres años de su gobierno despuntó esto prácticamente a un 70%, si lo analizamos en este sentido. ¿Y cuál es el promedio de su tasa de homicidios? El promedio de Peña Nieto quedó en 21 por 100.000 habitantes, en esos seis años de gobierno. ¿Y ahorita estamos en...? Para el caso de AMLO, 25, 28, cerró 25 en 2022, fueron 28 en 2021, en un promedio de alrededor de 26. En lo que va a ser sexenio. En lo que va a ser sexenio. Lo que hemos platicado, no se ve un descenso, lo toman en el punto más alto, y solo hasta este último 2022 vemos que ya se marca este descenso importante con respecto a un año anterior. Bueno, esto nos da mucha mayor perspectiva, porque el presidente dijo, no, ya sé que van a encontrar ahí el lado negativo, nuestros críticos, adversarios, etcétera. No, pues ahí están las cifras, ¿no? No es nada para celebrar. Te agradezco mucho, Leonel. Muchas gracias. A ti, Susana. Gracias, Leonel.